Yo le pregunto a él Papi Si yo cago tú lo limpias Me dice Tú cagas yo lo limpio hasta el fondo yo lo limpio Si porque tú eres mi hijo Y yo digo pues porque pelea Y soy papaya Asesinado Sin mucho que decir Ay Maldito sea el hijo Se ha rido por esta risa Por esta calciada Por esta calciada Ayer ninguno se ha rido así yo estoy seguro Nunca se han disfrutado la risa Como acá vamos a acabar de disfrutar porque no le dan felicidad Tienen mucha contradicción adentro de sí Porque son malos No pueden ser felices La felicidad no llegar a ellos si son malos No pueden dar la felicidad de ser malos No porque no No porque es bueno A los que tratan de ser bueno pues le llevo un poquito de felicidad No le llevo completa pero le llevo un poquito No me imaginas es que son monos completamente de jaffles sin límites no necesitas estar así, yo me tuve todo lo que me da sueño, a mi no me da felicidad yo siempre estoy feliz no entiendo, no entiendo nada para que me conozco yo ya esta, yo no me hacen nada, yo siempre estoy en ese estado siempre estoy en este estado de este estado gracias a jesús amén amén esto es uno grabado si 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 esto esta grabado dame un lighter esto es un lighter tu tienes que lo grabar a tocar aguanta aprecio ahora esta riendo no tengo tiempo todo perfecto sube todo eso ahora sube todo eso ahora sube todo eso ahí es